Hola, yo soy María Fernanda y esto es Kitchen Bee. El día de hoy vamos a preparar esta receta que es deliciosa y saludable que combina tres ingredientes que todos amamos, como lo son la banana, la mantequilla de maní y el cacao. Vamos a preparar este delicioso pastel o brownie redondo de banana choconut. Los ingredientes que necesitamos son 4 bananas muy maduras, mientras más negritas mejor, 100 gramos de mantequilla de maní o de almendras, 3 huevos tamaño L, si son pequeños es mejor que sean 4, 25 gramos de cacao en polvo o también pueden sustituir por chocolate en polvo, 8 gramos de polvo para hornear y opcionalmente podemos utilizar cuadritos de chocolate oscuro que sea 70% cacao o más, también pueden utilizar gotas o chispas de chocolate y avellanas troceadas. En primer lugar vamos a triturar o a majar las bananas muy bien, recuerden que les digo siempre que las bananas mientras más maduras estén, más sabor le van a dar a sus tortas o a sus bizcochos porque tienen más concentración de azúcar, además le van a aportar muchísima más humedad y en conclusión usando las bananas maduras vamos a evitar el uso de azúcares añadidos y vamos a aportarle a nuestro organismo lo que son fibras, potasio y antioxidantes naturales que son beneficiosos para nuestra salud. Como han podido ver ahora simplemente hemos agregado los ingredientes, es decir, juntamos las bananas trituradas, los huevos y la mantequilla de maní, mezclamos hasta que se integren muy bien. Una vez que tenemos todos los ingredientes integrados vamos a añadir el polvo de hornear al cacao en polvo y luego vamos a agregarle esto también a la mezcla. Vamos a remover hasta que ya no veamos grumos. Lo práctico de este pastel o brownie es que lo podemos hacer en el airfryer, entonces yo voy a estar utilizando este molde que es de silicón, colocamos toda la mezcla aquí dentro del molde, este específicamente tiene un diámetro de 20 centímetros y la cantidad de ingredientes que les doy cabe perfecto en este molde. Ahora procedemos a colocar el chocolate troceado. A mí me encanta de esta forma porque siento que ese tropezón de chocolate en cada bocado le da un toque único. En cuanto a los frutos secos, me encanta utilizar avellanas para esta preparación porque ya que tiene chocolate entonces se da así como ese saborcito a Nutella. Ahora una vez que está listo vamos a colocar el molde dentro de la bandeja del airfryer. Les recomiendo que coloquen la mezcla con el molde estando dentro de la bandeja para que sea más fácil y no se les vaya a derramar. Ahora lo llevamos al airfryer durante 30 minutos a 160 grados y este es el resultado. Lo dejamos reposar hasta que se enfríe totalmente para desmoldar y posteriormente emplatar. Y finalmente aquí tenemos nuestro pastel o torta o brownie de chocovellanas. De verdad que es una delicia. Pero antes de continuar y mostrarles qué tal la textura, quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal. Esto me ayuda muchísimo y es gratis, así que no dejen de hacerlo. Además dejen su like, comenten y compartan esta receta para que pueda llegar a más personas. Ahora llegó el momento favorito de todos y es poder cortar un trocito de este pastel para ver qué tal nos quedó. Es una receta que es muy fácil de preparar y es muy rápida de preparar entonces nos ayuda como a cumplir esos caprichitos que nos dan algunas veces. Miren esa textura suave, húmeda y llena de sabor. Las bananas maduras le dieron un dulzor natural, mientras que la mantequilla de maní y las avellanas aportan ese toque cremoso y crujiente que lo hace irresistible. Este brownie es perfecto para disfrutar sin culpa ya que combina ingredientes naturales y saludables. Espero que les haya gustado esta receta, que lo prueben y me comentan qué les parece. Nos vemos en la próxima. Bye!